como cuáles las papelitas ñaño las papelitas ya están las papeletas vamos a ver si esto de la consulta popular saben que a mí me huele la consulta la tratamos igual mañana con tamara y también la vamos a tratar con mauro andino la consulta es la semana pero saben que yo a veces siento y creo que el tema de la consulta es pura paja la plena ya me estoy dando ya me estoy dando cuenta porque cómo es posible que la señora salazar le salga en contra cómo es posible que el ministro de gobierno salga diciendo que quiere poner otra pregunta y el ministro de finanzas el ministro de hola soy tu ministro de finanzas arosemena el que te dice que no se necesita ser un gran economista para ser un ministro taran tan 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 ya tenemos la sátira para el día sábado la silla se me cae pero me siento vacante y no se me cae ya están las papeletas yo creo que las papeletas se quedarán así y no van a presentar ninguna otra papeleta que hable sobre la consulta popular no sé la verdad la verdad no sé ya me entró la duda igual vamos a tratar el tema durante esta semana no olvides de apoyarnos con el super chat el pleno del consejo nacional electoral aprobó el diseño material electoral que será utilizado para los comicios del 5 de febrero oiga estamos de la ceja al ojo oiga que las campañas ya hasta el 20 todo el mundo inscrito póngase pila mi querido candidato escríbanos venga participe hagamos podcast que la gente lo conozca pero la ciudadanía elegirá 23 prefectos y viceperfectos 221 alcaldes 864 concejales urbanos 443 concejales rurales y escuchen esto 4109 vocales de las juntas parroquiales y 7 consejeros principales y suplentes para la para el cpp cppc cppp el consejo de participación ciudadana y control social los insumos aprobados incluyen las papeletas electorales que se distinguirán por color y tamaño según las dignidades a elegir asimismo se aceptaron los diseños de los documentos electorales como el padrón electoral talonarios de certificación de votación y certificación de presentación al igual que urnas y biombos son 13 millones 450 mil 47 ecuatorianos que participarán en estas elecciones oiga como hemos crecido yo me acuerdo yo me acuerdo cuando apenas éramos unos 10 millones somos un país pequeño a pero somos a la vez un país grande porque puerto rico costa rica apenas tiene 3 millones imagínense imagínense lo lo bendecido que somos porque obviamente somos una fuerza no los ecuatorianos residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en tres papeletas correspondientes a los candidatos del consejo de participación aprovecho para decirles que vamos a tener el reportero ciudadano ustedes me van a ayudar a reportar desde el lugar donde estén qué es lo que ocurre para hablar sobre las elecciones no vamos a estar ese día todo el santo día para saber quiénes eran los al con los ganadores quiénes serán los alcaldes los prefectos no estaremos muy pendientes de aquello ustedes ya saben cómo son todo el santo día trabajamos ese día a estas seis papeletas podrían incluirse dos más la primera sobre la consulta popular que impulsa el gobierno con ocho preguntas sobre seguridad institucionalidad ambiente pero supuestamente ha adicionado un par de preguntas más que todavía no se sabe póngame mi querida producción si tenemos de pronto las papeletas eso qué bonito póngase pila para no equivocarnos y no cometer errores adelante me dice héctor daniel cómo están mi querido héctor apoyen con el supercha color gris el consejo de participación color celeste las alcaldías color lila las concejalías rurales color anaranjado las prefecturas color verde las concejalías urbanas y color amarillo las juntas parroquiales obviamente faltaría si es que llegara a concretarse el tema de la consulta popular faltaría solamente eso mientras tanto póngase pila pibial incillo estos son los colores esto es lo que usted va a tener yo invito siempre a razonar el voto creo que hay que razonarlo trataremos de tener a los más a la mayor cantidad de candidatos estamos invitando estamos enviando correos tratando de que los candidatos acepten una entrevista con nosotros algunos aceptarán otros no aceptarán están en su derecho no vamos a enojarnos no vamos a resentir los pero tampoco vamos a entregar en bandeja de plata todo lo que nosotros hemos logrado en este espacio en esta audiencia en este canal para que simplemente vengan y quieran hacerlo todo abacamú eso no va a pasar soy muy sincero con ustedes y soy muy sincero con los candidatos alguien puede decir no pero vámonos por acá que mi primo tiene un canal de youtube si vaya seguramente lo estará viendo él y otra persona están en su derecho no voy a pelear ni tampoco me voy a hacer la defecioso de que mi canal tiene audiencia no 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 creo que a estas alturas sabemos cuáles son los canales que tienen audiencia y donde los candidatos deberían estar deberían estar en todos lados pero no donde la radio el pana que pone una cámara y yo una vez tuve una experiencia de lo invitaron a una a un candidato tuve una experiencia y y me fui para verificar cómo estaba la audiencia dos personas dos personas conectadas en una entrevista y sabes quién eran esas dos personas el teléfono que estaba transmitiendo y yo porque yo estaba monitoreando nadie más son cositas que los candidatos deben priorizar pero bueno quedará en ellos no nosotros estamos haciendo lo propio por el momento yo hola servia